Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Andalua llamado Becaron Mobile Vemos que de momento el juego se encuentra en coreano Vamos aquí a elegir personaje, vamos a elegir un guerrerito Una espelda asesina con su látigo Una maga Y una arquerita Vemos aquí también podemos elegir si queremos ser chico o chica No sé cuál es la diferencia, vemos aquí como le cambian los stats, por ejemplo No sé si sean distintos tipos de arquero Y aparte que vemos que así no nos dejan seleccionar, tenemos que seleccionar a uno de los tres Vale, yo creo que la que vimos al principio sería avanzada, lo que no sé es cuál es la diferencia Vemos ahí los stats que cambian Lo que pasa es que al ser en coreano no sé cuál será el daño y cuál será el crítico, se evasión y demás Me gusta más la amiguita esta, así que voy con esta Nombrecilla por acá Ahí lo tenemos creado Y arrancamos Lo que sí que a ver si primeramente me dejan ir a los ajustes A ver si podemos aquí modificar el tema de los gráficos A ver, vamos por acá A ver, ajustes, ahí lo tenemos Esto supongo que será para estar, para que se ponga la pantalla en modo salvo, ¿no? De ahorro de energía, 45 minutos, los 45 minutos, los 15 minutos o nunca Más, tiene pinta de ser audio Porcentaje, 10% Marcamos, este tiene pinta de ser para usar el maná 60, lo raro es que nos lo pongan para la derecha Vemos ahí como cambia el sistema gráfico Bueno, aquí parece que se ve más borroso Lo vemos ahí Y yo creo que el mejor viene siendo El de la izquierda del todo Aparte, mira, se ve borrosado del todo Y aquí se ve planchado Así que dejamos el de la derecha Más ajustes por aquí, nada Y yo creo que viene siendo esto El que a calidad gráfica Aquí lo puedo seguir al top Y aquí el izquierdo, como vimos, sería el mínimo Porque más así por encima Para modificar tema gráfico Pues yo no veo por aquí, por ningún lado Ese detalle que veo ahí Que lo veo más definido Y sí se ve un poco más definido Lo que pasa es que no entra muy en detalle Las modificaciones Vale, marcamos aquí sobre la misión Veamos ahí para ir usando De momento no sé dónde irán las habilidades Ni dónde irán los objetos Ya vemos eso sí, que es un MRPG No tiene mala pinta Lo malo es el idioma Para no variar Y lo que no vi A ver si, por ejemplo Vamos a probar A ver si vemos para cambiar el idioma El idioma suele estar generalmente Pues en la última opción Android Estamos venganzados No, es para allá ayuda Discord Pero no Idioma Pues, pues, pues No se ve aquí No Creo que Idioma de momento Nada Dale para abajo A ver si veo por ahí En algún lado inglés O tal O algo por el estilo Pero No veo yo aquí No, no se ve nada De momento me parece Que solamente lo tenemos En coreano Así que Proseguimos Esto me lo saltas Sigue avanzando Veis ahí Modo automático Modo automático Sigue avanzando El solo en las misiones A ver Tenemos que pegar P a los golpes normales Que también es lo único Que tenemos disponible Tiene que matar Vaya 5 Ahí está En fuerza Al esto Por ejemplo El texto este Si no le damos Creo que no lo salta O si Igual tenía tiempo Si lo salta No he tocado nada Y ahora este Voy a seguir sin tocar nada A ver si me lo cierra El automáticamente O no Debería de tardar Unos 5 segundos Así Si no lo cierra Es que nada No Este no lo cierra Con lo cual Solo No nos va a hacer todo Ese si Que no lo cerraba Por ejemplo Ya vemos ahí Que tenemos 5 segundos Solo nos lo cerraba Algunos parece que si Otros no Aquí vemos El poder de combate Lo que sea ese Que sea 2 de escudo 10 estrellas No sé si sea Defensa o daño O algo así Debe de ser Flechas Ah vale Por encima Es un detalle Que no me gusta Es lo que El arquero Necesite las flechas Obligatoriamente Con lo cual Tendremos que estar pendientes De que no se nos acaben Si no vamos listos Espero que no sean muy caras Vale Tú prosigue ahí Con las misiones De momento Seguimos sin desbloquear Ninguna habilidad Si tenemos ahí Las funciones Pausas Debe de ser lo único Que tenemos De hacer eso rápido Y también lo que me sorprende Bastante Es que vemos aquí abajo El tema del pink Esto está en verde Generalmente Al ser en Corea Suelen ir Lagueados Esto va rojísimo Pero está yendo bien Sin nada de lag Eso es muy bueno Aparte vemos Como está jugando Tranquilamente A pesar de que Los otros están ahí Bueno Tranquilamente Hace cosas raras Por ejemplo Disparemos Como hace daño Luego Media hora más tarde Bueno Un segundo más tarde Se muere Y cosas así Imagino que se deberá Eso Lo real es eso Que el pink aquí arriba Bueno Aquí abajo Aquí arriba Aquí abajo No os lo pongan Completamente verde Otra más completada Mira Mola la del látigo También bastante Es un tipo de resina Distinto Eso Esto sigue avanzando Por ahí Dice ahora Que vengamos Aquí al inventario Ahí tenemos Para las habilidades Lo que pasa Que de momento No hemos desbloqueado Aquí ninguna No sé a qué nivel Se desbloquearán Eso está completo Podemos ver aquí No sé si podemos Equipar esto A ver Doble clic No Lo estoy dando aquí Ahora me lo he equipado Y si mantenemos presionado Ahí vemos Para Bueno Será para mejorar Seguramente Para crecer Vale Doble clic Lo que pasa Que va un poco lento Para equiparlo Vale Sigue con las misiones Y tú ¿Qué te metienes? Aquí tenemos Cosas pendientes Por ejemplo Check-in Marcamos Más Volvemos A marcar Ocho Check-in Más Pongo que sea De eventos Todo conmigo Y Correos Reclamamos aquí Todo Debería ser aquí ¿No? A ver si me dejan No sé si ha reclamado Nada al final Porque está completando La misión por detrás No sé si me ha llegado A recoger Vamos a probar El botón del medio No me deja Este sí Ahora sí Me lo ha cogido Parece Por acá Vemos ahí Para ir completando Si sacamos Este objeto Este objeto Pues podemos desbloquear Y adquirimos Esa pasiva Ese bonus Y aquí tenemos Por ejemplo Libros de habilidades Lo que pasa es que Yo quería usarlo Porque de momento No tengo ninguna habilidad Entonces Ahí lo hemos usado Ahí usamos esto también Lo que pasa es que La mayoría de las cosas No tengo ni idea Ni de paquetson Equipamos Lo he dicho Yo le voy dando Pero no sé ni paquetson Como colecillos Vale Para seleccionar comida Para que nos dé un bonus Ahí la podemos usar Lo que pasa es que Claro El ser en coreano Para tratar de saber Que bonus nos da eso Este tiene que ir De ser pociones De curacioncilla Este Es para invocar algo Mascotas Vale Tenemos ahí Para invocar dos mascotas Nos dan las dos Basiquillas De momento Es lo que hay Pociones varias Que tampoco sepa que son Evidentemente Luego Las habilidades Activa Y si quiero ponerte Por ejemplo No sé si tenemos que arrastrarla Es que está esto por detrás A ver si me dejas verte Sí A ver Sí que no Es que me abrió aquí ahora esto Sí Ahí vemos los personajes Varios Para ir progresando Y demás Vale Sí Tiene muchas cosas Parecidas A LOL Bueno A LOL Sí No me sale ahora el nombre A otro MRPG Que salió hace poco Bastante conocido A Lineage 2 Este que es el Lineage 2 Mobile Tiene bastantes características Que son Muy muy similares A él Ahora Te me abres tú Ahí adquirimos Un nuevo personajete Y quería yo Quería yo Ah sí La habilidad Que era lo que estaba yo antes A ver si Me dejas Seleccionamos Sí Por ejemplo Para aquí Ahora Mira Ahí está puesta Aparte ya no significa Ahí que se activa Y habilidades Dependiendo de cada tipo Vale Estas supongo Que serán las generales Para todo el mundo Bueno Estas son más bien Para sí Para aumentar el poder de combate Más bien bonus Digo yo Y aquí son las habilidades Propias del personaje Del arquerito Así que tú No sé si El modo automático Usará también La habilidad que tengamos Aquí abajo Debería Si no Casi seguro En los ajustes Vale Podría configurarse No sé si también Por ejemplo En el Lineage Sé que el automático Se ponía Aquí Creo que era Una cosa así Para activarlo De momento Ya vemos Como no lo tiene activado Marcamos A ver si me lo usas Así no tampoco Ahora sí Pero ¿Veis por qué Le he dado dos veces ahí? Sí Yo creo que sí Porque le he dado dos veces ahí No es por otra cosa Habría que buscar La forma de poner Eso automático Pero al estar Es un poco complicado De encontrar Luego aquí No sé si tenemos Alguna recompensa más No Esto ya está reclamado Pues nada Sigue por ahí Buscando Y a completar Misiones Y nada Lo básico ya lo vimos Ahí es un RPG Muy muy parecido Como dijimos antes El Inage 2 Mobile Que salió hace poco Lo que pasa es que De momento este es tan coreano Habría que esperar A que al menos saliera en inglés Para entender un poco Y progresar decentemente Si no Aquí yo creo que Sin entender el idioma Va a ser imposible Avanzar decentemente Podemos avanzar Sí pero Va a ser complicado Lo que sí que podemos Es avanzar Guardar cosas Que tenemos ahí Que no sabemos para qué son Y cuando se traduzca Ya he hecho usarlo todo Y Administrar un poco mejor El equipamiento Y nada más ¡Nos vemos! ¡Chavales!